Más información www.mesmerism.com Hola, buenos días. Gracias. 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 Ciudad Aeropuerto de Sudamérica. Se ha invertido más de 2 mil millones de dólares. Nuestro objetivo es convertir a nuestro país en el hub comercial, logístico y turístico de Latinoamérica, considerando su ubicación estratégica en la región con dos pistas a nivel del mar, con el puerto del Callao y a 70 kilómetros del megapuerto Chancay y que permitirán la conectividad hacia Asia, Europa y el resto de América. La ciudad aeropuerto contempla el terminal de pasajeros, dos pistas de aterrizaje y una torre nueva de control, también dos edificios de hoteles de 3 y 5 estrellas, una zona de carga, un parque logístico, una planta de combustible que triplicará su capacidad actual y una zona de estacionamientos. Una razón más para henchir el pecho de orgullo y sentirnos todos los peruanos orgullosos de lo que podamos lograr, el nuevo terminal único de pasajeros Jorge Chávez será tres veces más grande que el actual. Pasaremos de una superficie de 90 mil metros cuadrados a 270 mil metros cuadrados en el año 2025. Nuestro principal aeropuerto se convertirá en el terminal aéreo más importante y moderno de Sudamérica. El inicio de operaciones de este aeropuerto podrá atender a 30 millones de pasajeros y para el 2025 ampliará su capacidad a 40 millones de pasajeros anuales. Esta pista, además, será fundamental para programar y habilitar de manera inmediata los vuelos humanitarios que nos permitirán como Estado atender a nuestros compatriotas que resulten afectados por las lluvias, inundaciones, sismos o diversos fenómenos naturales. Esta obra es un nuevo impulso a la inversión privada que se consolida como un importante motor de la economía y una muestra de lo mucho que podemos hacer sector público y privado para promover el crecimiento y el desarrollo de nuestro país. Este es el mejor testimonio de que nuestro país avanza dejando atrás la parálisis y la ineficiencia y está construyendo su futuro. Y lo está haciendo de la mano de millones de peruanas y peruanos que creen en las inversiones, que trabajan por la reactivación económica y el turismo, que apuestan por el diálogo, la paz, la estabilidad y la democracia. Este es el camino que han elegido nuestros compatriotas y en el que seguiremos trabajando y persistiendo porque sólo así lograremos construir las obras que nuestro país necesita para generar empleos dignos e incluir a los más pobres, fortalecer las instituciones y luchar frontalmente contra la corrupción. Esta nueva pista es un símbolo más de las grandes posibilidades y del horizonte de crecimiento y de nuestro progreso que tiene nuestra patria. El Perú está de vuelta y vamos por más. Muchas gracias. Señoras y señores, la actividad ha concluido. La actividad ha concluido. La actividad ha concluido. La actividad ha concluido.